Música Dime de que técnico me hablas y te diré a que jugarás Porque hoy en día Gamero descartado por el máximo dirigente No le gusta Gamero, quiere un Eh... Un técnico que le dé categoría al Junior Yo me imaginé a Gamero en una comida con Fuachar Que Fuachar le dice Que quiere, un Merlot De tres tenedores Una comida de tres tenedores Exacto, porque hay que tener un glamour Para que le diga a Fuachar Que te provoca, un Merlot Un Chardonnay Bueno, yo no soy un experto en vino y tal Veo a Gamero y dice No, me dame agua de panela, te complico Bueno, eso no tiene nada que ver con el partido Evidentemente Pero si tiene que ver con el trato Del técnico al jugador El fútbol es parte de la televisión Y la televisión es imagen Y bueno, yo veo los partidos de béisbol Y tú ves que como caminas Me acuerdo cuando el Flecha decía Una alquita parada como cuando va a Paljón Sí, yo me imagino que a los jugadores de béisbol Los enseñan hasta que tienes que caminar así Hay 32 cámaras Y todo este proceso No, ellos tienen que tener sus clases de glamour Es que con esos sueldos sería estúpido No invertirle a un profesor de glamour Que te enseñe a coger los cubiertos Inclusive que te enseñe el idioma Y el protocolo Es que me conseguí una peluca Una peluca Para carnavaliar Uy Esto es la gameromanía Esto es la gameromanía Esta peluca no se parece a la de gamero Bienvenido al panel de satélite Saludos para ti Con amor Aquí no se salva a nadie Que gamero Yo lo siento más despistado que el carajo Es decir, yo tenía ratos que no veía un técnico de fútbol Tan despalomado Diciendo que el junior no tuvo chispas O sea, que él no las enciende La mayor parte de los técnicos Si hay alguna vaina Que ellos logran Es encender al equipo Un técnico que diga que su equipo no tuvo chispas Es porque el man no enciende ni una vela Esa parte yo la he creído siempre Y a mí me parece que los técnicos no pueden decir Que el equipo falló O que los jugadores le fallaron Que el otro equipo estuvo más metido en el viaje Hay que traer al técnico del Tucumán para acá A que meta al junior en la chispa Según gamero Que definitivamente lo vi más desorientado que nunca Manejar, cotejar Lo que pasó Económica y emotivamente En ese partido En donde yo vi al junior completamente temeroso Es decir, la cara de terror Que transmitía gamero Cuando lo enfocaba Pero de terror Asustado Y el junior Lo trabajaron en esos 10 minutos Lo sorprendieron porque el equipo llegó Dubitativo Incierto Transmitía definitivamente unos nervios Y lo aprovecharon Los argentinos conocen Que nosotros A todas estas vainas Entramos con unos miedos tremendos La diferencia que hay entre un argentino Y un colombiano Es la siguiente En mi opinión personal Usted llega a la mesa En la casa de un argentino Cualquiera que sea la procedencia Inclusive los argentinos de provincia Se sientan a comer a la mesa Y en la mesa hay una votación Sobre alguna decisión Que se va a tomar en la casa El niño tiene voz y voto Cuando llega grande Tiene una autonomía de vuelo increíble Y una seguridad en lo que dice Además de la alimentación de ellos Que es de alguna manera Mucho más rica En proteínas que la nuestra Como decimos Nosotros tenemos un miedo Lo decía ayer Un miedo atávico Ese miedo escénico Al arriendo Ese miedo A que te voten de la escuela Ese miedo a no ganar los exámenes Ese miedo a no tener para la universidad Todos esos miedos Los tenemos nosotros Por eso es que se necesita Un líder Para manejar un equipo De fútbol De la trascendencia emocional Del junior A mi me parece Sinceramente Un poco Cómica Nuestra situación Poner a un hombre Totalmente Despistado En el fútbol Entre otras vainas Porque se me ocurre pensar Que lo poco que ha hecho Este muchacho Es hacerle caso Al senador Camargo Que fíjense Que votó al técnico Al segundo partido Porque no le hizo caso Uno se imagina Que evidentemente El que dirigía el Tolima Era el senador Camargo Si vota un técnico Que trae de Uruguay En el segundo partido Porque no le hizo caso Tú te imaginas A Gamero En poder De Camargo O del mismo Pimentel Estamos encarretados Aquí Yo no sé Sinceramente Porque mira Todo lo que se expuso Alrededor de contratar A Camero Dos millones de dólares Se dejan de Facturar Por este trabajo Y además Una afición De seccionada Una afición Desanimada Si aún Estaba desanimada Cuando no se conocían Estos resultados Que son tres partidos Perdidos A nivel de local Y el partido Que nos saca De la Copa Libertadores de América Lo doloroso De esta vaina Es que un día De esto Pues los dueños Del equipo Van a tener que regalarlo Porque entre otras vainas A nadie le gusta A nadie le gusta Perder tan seguido Y si no le gusta Al público Mucho menos Le va a gustar A los que se gastan El billete Bueno yo tengo Que reconocer Que no soy Nunca seré dueño De un equipo De fútbol Porque yo no dejo Entrar a Gamero Aquí a Barranquilla Otra vez Porque entre otras cosas En mi opinión Puedo parecer injusto Por el pobre Gamero Que van a decir ahora Pero yo me estoy dando cuenta Que el Junior Lo está manejando El pibe Valderrama Y el pibe Valderrama Yo lo respeto mucho Como futbolista O como es futbolista Pero un desastre Como líder Para manejar opinión Y para cuadrar su cerebro Si O sea Me parece realmente Surrealista Esta situación Yo veía a Gamero Cuando lo enfocaron Pánico Ese pánico Se le transmite Al jugador El jugador necesita Que cuando están Cuando van a jugar Le ordenen No que le supliquen Oja de decir Que el equipo No tuvo chispa Y que el otro sí Y entonces tú ¿Para qué estás ahí? La organización Y es verdad Siempre que pierde el equipo Los jugadores Tuvieron la culpa Y para mí Se la están haciendo Porque es que Después de cada partido Los jugadores No sirven Mierda Te lo digo sinceramente No, no, no Reconozco que estoy Bastante molesto Porque es que Es desesperante Ver al fútbol Que yo vi anoche Los tipos Totalmente Descuadrados Gualepajo Una vaina dolorosa Pues Solicidad Deje Nunca Set Set Obınca